Ok, ahí estamos, empecemos con las apuestas, dice Yuzu, F5, F5, jajajaja, ya regresamos, ya regresamos, a ver, hoy que les voy a poner, déjenme pensar que música les voy a poner el día de hoy, si yo me pondría bien violento, pondría heavy metal, ya saben, el dantesco rageando, heavy metal, este güey es bien metalero, este cabrón, pero, pues como ustedes no son metaleros, me voy a relajar, me voy a relajar, me voy a meter al Discord también, por si mi compadre me quiere acompañar, aunque sea un ratito, a ver, déjenme ver si no hay moros en la costa, no, creo que no hay moros en la costa, así que me meto al general, eso, niño es a dormir, ya saben, al dantesco no le gustan los niños, muy bien, ahora aquí les pongo el chat y les pongo el mia miau, sensual publicación de zapatillas deportivas, dice Yuzu, jajajaja, es a Yuzu, empecemos con las apuestas, ya van a empezar a apostar, pichis ludópatas, pon el rap de Minecraft, ponlo tú en tu pinche aplicación, cabrón, yo no, se me trapo, dice, dice Lalo, a ver, déjame ver, a dormir, a dormir, que mañana llueve, dice Yuzu, a ver, a ver, déjenme reinicio, porque se me quedó atrasado, yo lo sigo leyendo, el gatito ya puede morir en paz, dice, jajajaja, ok, vamos a chismorrear, platicar, esta música que ustedes me están escuchando, es música de una película que se llama High Road to China, y es una película que, pues no es la gran maravilla, pero está bien, y yo la uso ahorita, ay no me jodas que se está trabando esta, no puede ser, cabrón, no, mames, creo que estamos teniendo lag, otra vez, hoy el internet no va a querer, a ver, vamos a ver si continúa el lag, vamos a ver si continúa el lag, muchachos, creo que había lag, avísenme cuando vean lag, por favor, avísenme, abrazo Yuzu, están abrazándose, cabrón, muy bien, a ver, déjenme ver qué les voy a poner a este cabrón, yo usaba esa música para este, para leer un libro que se llama, las, ¿cómo se llama? Las montañas del Rey Salomón, bueno, en ese libro sale el personaje de Quartermain, que es ese personaje que sale en la liga de la, en la, ¿qué? En la liga extraordinaria, es una película que no fue muy buena, pero que es un cómic de Alan Moore, y yo leía ese, yo leía ese libro gracias al, al, a la liga extraordinaria, yo no sabía quién era Alan Quartermain, Alan Quartermain, ¿cómo se llamaba? Creo que sí, bueno, el señor Quartermain, y busqué el libro de las minas del Rey Salomón, así se llama, las minas del Rey Salomón, busqué ese libro, y me fascinó, cabrón, libro, increíble, increíble libro, fascinante. Ok, me ha dado sus recomendaciones aquí esta cosa, el misterio de Alexa, dice ella, a su madre, ¿qué es eso del misterio de Alexa? All the Lost Days, A Silent Hill Inspired Music, ajijo, no, 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 vamos a buscar este, ¿qué quieren escuchar el día de hoy? Tengo un poco rockcito, hace rato que nos, que, bueno, escuchamos rock el fin de semana, pero vamos a escuchar rock el día de hoy, listo, no one like you, claro, yo estoy en el discord, y estos dicen, no, pon cumbia, ay, en la madre, jajaja, chulo, bueno, creo que todo va bien, eh, ya, ya se quitó lo del, lo del lag, todo perfecto, dice Huey, tres veces ganando, ganando, dice, muy bien, va sin camino a ser la inmortal, si yo, yo les digo que yo no sigo a gente con muchos, follows y, y eso aquí, pero bueno, oye, no puedo viajar aquí, oye, ya vieron que no puedo viajar, que, que demonios, oye, no, 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 no me, ay, wey, no me jodas, no me, puta madre, voy a tener que quitar Scorpion, me carga el payaso, me, me acaba de volver a trolear el pinche juego, ya vieron, ya vieron que me acaba de volver a trolear el juego, y no me di cuenta, cabrón, no me di cuenta, me carga la chingada, pinche juego, ya ven, ya ven, por qué me encabrono, esto es lo que me hace encabronar del juego, mira, no lo pinches puedo creer, otra vez, otra pinche ves, ok, sigamos, maldita sea, ni modo, este pinche gameplay se va a ir a YouTube en partes, ni modo, dice Kells, que dice Kells, desde hace rato te dije, pues es que como ya les dije, no los puedo leer a todos, y más cuando somos más de 10, por eso se me fue, tampoco que se ponga pesado, eh, con eso, no se ponga pesado con eso, porque ya sabe, ni modo, hay que continuar, porque pinche juego no me permite, y no me ve ahí, ¿no? qué voy es tú. ¡Suscríbete! ¡Horó! ¡Mira este perro! ¡Muérete cabrón! ¡Pinche metiche! Hay que ser de venir Hay que ser de venir gorda Oh, me agarró la gorda No mames Puta madre, le di a contratiempo, no Ay, fuck Saludos a Leohor Herramienta de ascenso A ver si ya por fin Me dejan pinches viajar Entre hogueras Eche juego, dios mío Está bueno, pero puta madre Qué mal distribuido está lo de las Lo de los campamentos Pésimamente distribuido está Es una pena Porque es un muy buen juego Pero Mira ¿Puedo abrir aquí? No puedo ¿Dónde tengo que pinches ir? Ahí, mira Claro, y ahí nada más le disparo Ah, no Solito Solito se cayó Perfecto Es una pena, eh Es una pena Porque es un excelente juego Y mira Sufre por eso Fuck A mí me gusta este rollo del farmeo ¿No? De hacer una parte jugando normal la historia Y el otro Otra parte haciendo el farmeo El problema El problema es ese Que está mal distribuido Lo del Lo de las Los campamentos Está mal distribuido Siguen echando duelos Dice ¿A poco tardé A hacer mi torta? Ah, sí, hice una torta Alante Luis Muy bien Han pasado tantas cosas ¿Y el resto de la tripulación? Más abajo Perdido por un superviviente ¿Había alguien con vida? Sí Lo hemos encontrado Vamos a ir El cuarto está empezando El segundo ¿Y cuál es el momento de que se muera y abajo? A ver si no me caigo Por hacer esta madre A lo Rambo Ah, pero colecciona estas madres Te van a servir Para hacer las últimas mejoras Avancemos Ni modo Yo dije ya Y mira Van a salirme Tres partes para YouTube No lo puedo creer Todo por esto Ay Dios ¿Cómo no me fijé? ¿Saben por qué no me fijé? Porque cuando me apareció De que encontré un campamento Me apareció La onda del campamento El dibujito ese del campamento ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Estoy atrapado aquí No pinta nada bien Puerta está bloqueada Pero puedo despejar el camino Con este ganso Aguanta un momento, ¿vale? Voy a sacarte de ahí Vale Date prisa Mierda Raíl está bloqueando Si logro subir ahí arriba Quizá pueda soltarla ¿Y ahora? No, 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 no A ver ¿Ya se va Yuzu? Si logro subir ahí Dice Ay Dios Pero ¿Cómo subo ahí? ¿Qué pasó Yuzu? ¿Ya te vas? Uy Au GG Dice ¿Qué pasó? Freedom Yuzu Jaja Soltó su Ok Fuck No sé ¿Qué hacer? Es que está bloqueada Esa madre Tengo que subir ahí arriba Ah ya 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 Me ubico Me ubico Para el otro lado Lara Para el otro lado Lara Para el otro lado Lara Esa no es la posición correcta Cállate imbécil Ok El chiste es que tendría que jalarlo Pero que se quedara aquí ¿Cómo le hago? Ah ya Ah ya Ok Ya 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 te entendí Aquí agarro Y le hago así Pim 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 Lo jalo para acá Rápido Víjita Llego para allá Llego Pasito perrón Y listo Cállate imbécil No me tienes tan contenta Estúpido Idiota Cállate baboso No me dejas concentrarme Estúpido Míralo Y no deja de hablar El baboso No deja de hablar El imbécil Voy Espérenme Se está muriendo El baboso Ahora sí Ahora los leo Espérenme Ya Ya huí Espérense Ya huí Ya huí A ver Los leo ¿Qué pasó? Duelo Danita está echando duelo Usa la cabeza Dantesco No pues me reviento Si uso la cabeza Que descanses De Reaper Ya se va de Reaper Ok de Reaper Que descanses Cuídense mucho Y descanse Nos vemos También Yuzu se va Yuzu dice bye bye Bueno ahí está Hola hola Voy a ver si mañana Puedo venir Descansen todos Órale de Reaper Gracias por venir ¿Qué pasó compadre? ¿Cómo estás? Ah Te informaste Que ya se va de Reaper Ya se va Yuzu ¿Ya se va Yuzu también? Bueno Sí Hace rato Te lo puso Ok Nos vemos Yuzu Nos vemos de Reaper Descansen Tienes las herramientas Vaya por fin Te impresiono Y me vas a hacer el trabajo Digo de este Leerte en chat Suérame compadre Porque te oigo muy bajito Creo que ya no podré bailar más Ah Ah que yo sé Puta Qué triste ya Déjame apuesto yo todo Te vas a matar Un par de babosas O sea Todavía recuerdo Hace el recuerdo De Todo Perdió todos los motos a sus tías, alguien como no puede ser un héroe Joy dice que se puso sad, ¿por qué Joy? Suponga sad Los demás cuentan con nosotros, toma Vente Ahora me encantaré, ah dice que ahora Estoy bien así joven, estoy bien así Y... 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 Espérame compadre, porque no te oigo porque está muy escandaloso el juego Ya estoy aquí Madre mía, tengo que escapar, déjame escapar y ahorita ahora sí platicamos ¡Wiii! ¡Wiii! Ah, porque te faltan algunas zonas que no has explorado, por ejemplo, esa parte te faltó Sí, pero pues es que debería de estar este... Yo digo que está mal distribuido Porque es que tienes que hacer... Sí, tienen que ser como... Algunas de estas zonas por ejemplo, ni siquiera son este... Ni siquiera, o sea, muchas de estas zonas ya no puedo regresar acá Es decir, te quedas aquí y ya no puedes regresar acá Entonces, ¿por qué demonios no te dejan hacer el... La exploración y eso? ¡Ay, qué pedo! ¿Dónde? Ah, por ejemplo, el barco nada más es de ir y si no registras de todo, chingo, suerte Sí, 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 o sea, ese es el chiste, yo no lo voy a revisar porque ya tengo todo eso Pero el problema es este... El problema no es ese, el problema es que... Que me da coraje que... Tengo que hacer más de dos horas... Para... Para poder este... Hacer lo del viaje, girl Y eso no me gusta Ah... Eso sí, es un... Pero... Esa es la otra cosa Cuando ya termines el juego por completo Ya puedes explorar a tu disposición O sea, a tu gusto Pero... No es lo mismo ¿Me entiendes? Sí, 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 no... O sea, el chiste... Lo que yo quería hacer es justo esto A ver, ¿ya me dejan o no me dejan? Es para... Ajá, o sea... Tranquilamente Hacer una hora de gameplay Una hora normal de gameplay Sí lo puedo hacer, pero el problema es que... Que no lo puedo hacer, este... Porque... Como así como yo quiero Ese es el problema Que yo no lo puedo hacer como quiero Eso sí, no puedo hacer como uno quiere Ese es el detalle de ese juego Sí, girl, no sé Ahí está Bueno, supongo que tengo que ir abajo Regresar todo el camino Pam, pam, pam Otra cinemática A ver... Pero si pones todas las mejoras de la escopeta Sale buena, eh Sí Ya lo tengo todo Sí Nada más le falta el rifle Ah Porque la pistola es el único detalle que aún no lo han mejorado Que tiene un chingo de retraso Claro Dice... Kells dice... O bájale al juego Dice... Ahora le bajo al juego Ahora le bajo al juego Espérenme tantito, muchachos Porque es que... Puta, esa era mi pinche idea, cabrón Hacer una hora de gameplay Y dos o tres horas de... Farmeo Platicando con ustedes Cotorreando esto y el otro Pero no, mira El juego me dice no Quieres hacer gameplay Tienes que hacer una hora Dos horas y media, eh Porque ya voy más de dos horas y media ¿Qué hora es? Son la una veintisiete Llevo dos horas y media Y nada Ese es el problema Ese es el problema Ese es el problema y lo que no me gusta Eso es lo que no me gusta Pero bueno Son cosas... Detallitos, ¿no? O sea, el juego es bueno Es bueno, yo no digo que no Pero tiene ese detallito que a mí me... Justo a mí A mí, a mí, a mí A mí me jodió Ese detallito que a mí me jodió Ok, ¿y ahora? ¿A dónde? ¿Ese va el pezoso? No, no se puede No sé A ver... Sí, creo que sí, ya se va ¿Estabas perezoso? Se va, señor perezoso Se va ya No vi... No he visto que pusiera que ya se despide Se puso su rhythm Quiero pensar que es porque... Sí, pero... No sé A ver perezoso, ¿ya te vas o qué onda? Y justo ya estaba poniendo mi nivel sesenta y cinco en Bloodborne para invadirte Ay, güey Bueno, ahí voy, eh... Si ya me dejan salvar acá, ya... Nos vamos ahora sí Les pongo... Ya hasta había puesto el rockcito, me carga la chingada ¿Dónde pusiste el rock? ¿Ah, pusiste el rock ahorita? Sí, cabrón A ver este... ¿En este puedo viajar? No, porque tengo que entregarle la mierda esa a estos idiotas A ver... Las herramientas... Todo por una llave... Una pinche llave... De tres cuartos, cabrón Parece que no los puede cargar la negra en su pantalón Si eres un ingeniero, agarras y cargas tus pinches llaves en tu pantalón, cabrón Pero no, esta babosa las deja en su pinche cuarto Dice... Pero no es sí Pero no es sí No es sí O sea, qué pedo... Ah, hijo, me quieres invadir otra vez Sí, perro, te voy a invadir otra vez Y hoy te dice... Dante Luis nos invadirá a todos Al pasar el DLC Que Dante Luis solo juega en el DLC Es elitista Dante Luis Solo le gusta el DLC ¿Cómo sabes? No Pues ya te conozco, ven Lo que eres de pinche elitista Ah, hijo de su puta Jajaja No me acuerdo para qué era esto Ey, Gibi Este... Dante Luis nos invadirá a todos al pasar el DLC Jajaja Ahí los espero Así que ya saben... Tienen el DLC Aaaaaaay Ay, wey No, me digas que te moriste No, hay idiotas acá Dante Luis Ah, a ver... ¿Dónde estás? A ver, déjame de... De oriente Y Fabio Ahí está Fabio Helado Que era mi helado de chocolate De chocolon Así como decía número 2 de los chicos del barrio Ah, 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 ah Ya vi dónde estás Está jodido ahí, eh Si, cabr... Si va a tardar algo en esto La regué Porque estos de metal No los puedo madrear Echémonos unos espadazos En el Blood Bomb Sería bueno Echar espadazo en Blood Bomb Ah, ya está Pues andale Dime en que parte estás Y te invado a gusto Ah, jejeje Jejeje Invasiones for the wind Sí, porque iba a jugar El Fortnite Pero dije, hay actualización Y dije, ne También está el mantenimiento No lo puedo creer Me carga la de ataque No, porque no llegan Las chingaderas esas Toma, idiota Me hiciste desgastar Una pinche bala Idiota, estúpido Ay, güey No te vas a caer Pinche Laracro Y se cae, ¿no? Se cae la idiota Acá hay otra hoguera ¿En esto puedo viajar? Como en la película Jejeje Oye, ¿ya viste la película De Lara Croft? ¿Qué tal? Ya No tienes que ver La neta No te puedo decir Gran cosa Pero Pero digamos que La actriz no está tan Está como que Yo la vi La actriz no me pareció Nada linda No se parece Nada a Lara Croft Así que no sé No sé ¿Dónde están mis cuadros? ¿Dónde están las puntiagudas Con la del penecio? Hijo de su puta Vale Quiero echar espadazos El ángeles Y el Saluda a todos Bueno, a ver Déjame Dice que llegó apenas Porque no me avisó Sobre el este Uy, está bueno Acá seguimos, ¿eh? Es temprano Es la una y media Lara Y creo que ya Terminamos aquí Esta parte Vamos a poner a farmear Uy, a farmear Y Alex Aún estaba en el barco Hablando de eso Bueno, no de farmear Mis quesadillas Mis quesadillas De hecho Ya me voy a la quemada No es Vamos a comer Vale Esos cabrones Nos han dejado ver Pero pueden aparecer En cualquier momento Que del sabor Una tostada Si al final Tengo que morir aquí No será Que los argentinos Me dicen Pan tostado No O sea El pan tostado Es una tostada No O sea Un pan tostado Es un pan tostado Una tostada Es una tostada Claro El pan tostado Ellos lo llaman Tostada Y yo así de Porque ellos no tienen Tortillas Volveremos rápidamente A la civilización No tienen Tartillinas Y no la llaman Tartillinas ¿Cómo la llaman? Que chingada No sé A ver Juga Que me explique Cos me había dicho Una vez Pero se me olvidó No No podemos No empieces con eso Otra vez Lara Lara no es la única Que cree que estamos atrapados Puede que Matías esté loco Pero lo tenía muy claro Venga Venga Hay que regrese Y te lo voy a sumir Y te lo voy a explicar Si, si, compadre Nosotros ya va a acabar esta cosa Y nos pasamos a echar de madres Me parece una locura Pero este lugar es de locos Las tormentas no son normales Tenemos que aceptar eso Tiene razón Cuando la tormenta alcanzó al Endurance En ti Algo tenebroso Algo vivo Este lugar está maldito ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilagos Dentro hay algo que les ha hecho creer Que controlan las tormentas Tengo que averiguar Qué han descubierto En cuanto estemos listos Nos iremos Aunque no hayas vuelto No pienso irme sin ti Dice Gugaf que si hay tortillas Muy bien Ok, estoy acá Bueno, por fin Por fin aquí si tengo el viaje Perfecto A ver Acabo rápido Y me voy Maldita sea Voy a tener que unir todo eso Ay, fuck Todo por no fijarme Bueno A ver Me detengo rápido F5 muchachos F5 rápido Le detengo Y vuelvo a iniciar Y vuelvo a iniciar Y vuelvo a iniciar Y vuelvo a iniciar